Mira, cuando vas por la calle es como un fraggle rock. Un fraggle. ¡Ey, ey, ey! Una de las preguntas más preguntadas. Y siempre, 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 todos los días me llega el mismo mensaje a mi correo y es el siguiente. ¿Por qué no tengo casi tráfico en mi blog o canal de YouTube? Y la verdad es que todas me contáis vuestra historia y las historias difieren, claro, porque sois todas diferentes bloggers y diferentes emprendedoras y demás, pero suelen haber cosas que se repiten y yo veo patrones que se repiten en lo que hacéis mientras que me lo contáis. Y entonces por eso he dicho, vamos a tocar ese tema hoy en un post, no solamente en un post, sino que además vas a poder ir ahora mismo a deseobeauty.com. El link directo está aquí abajo, en la cajita de información. Voy a leer uno de los emails, uno de los más recientes que me ha llegado y que se trata de eso y que dice simplemente así. Hola Jimena, gracias de corazón por darnos esta oportunidad. Hace poco compré tu ebook para emprender y lo estoy amando. ¡Gracias! Me encanta este libro, lo están amando muchas emprendedoras, la verdad. Mi nombre es Ángela y llevo algo más de un año y medio con mi blog. Sin embargo, los números no suben y estoy estancada. ¿Por qué no traigo más tráfico a pesar de estar en todas las redes sociales y cuidar mucho mis posts? ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Muchas gracias por tu ayuda, Ángela. Y el punto número uno es que tus posts no son increíblemente útiles. ¿Nos guste o no? Vamos a hacer una revisión, una introspección. Es mi blog, mis posts son increíblemente útiles. Es decir, cuando una persona visita tu blog, en realidad lo que está buscando es ayuda. Ayuda para algo o un beneficio. Así que, ¿qué beneficio les estás dando a tus visitantes? ¿Qué es lo que hay en tu blog que es tan valioso que la gente tenga que visitarte continuamente porque saben que si lo hacen van a recibir más y más y más y más de lo mismo? Para eso, siempre, siempre, siempre lo más importante es encontrar tu avatar de cliente ideal, tu ACI, del que hemos hablado mucho, mucho durante los trainings gratuitos que estuve haciendo en agosto en Periscope. Así que, si quieres ver esos trainings, aquí abajo te dejo el link de cómo los puedes recibir por si acaso te los perdiste porque están, creo que, muy, muy, muy útiles porque hasta que no sepas a quién le estás hablando, no puedes darle lo que esa persona está buscando. Dentro de muy poco te voy a enseñar cómo encontrar o cómo definir tu avatar de cliente ideal, así que no te lo pierdas, que va a estar en el blog. Pero, de momento, quiero que sepas que tienes que buscar a esa persona que es la persona ideal y, por lo tanto, darle lo que necesita. El segundo punto, amiga mía, es que no estás siendo constante. Estás siendo inconstante con tu blog. Tu blog, como cualquier otro medio de comunicación, porque es un medio de comunicación, tiene que tener una constancia y tiene que tener unos patrones. Y la gente lo espera porque estamos ocupados, tenemos muchas cosas que hacer en la vida y el día a día. Y si hay un blog que nos encanta pero que publica, pues, hoy publica tres posts y después, dentro de dos semanas, publica otro, después a la semana siguiente publica otro, pero después hasta el mes siguiente no publica otros dos, la gente pierde el hilo. Y te van a dejar de visitar, aunque les encante tu blog, te dejan de visitar porque, como no saben cuándo van a encontrar cosas, se cansan de visitarte y al final te olvidan. Al final te olvidan y eso es lo peor. No importa lo menudo que sea, pero que seas siempre un patrón constante. La cuestión número tres, que veo que se repite mucho, es que tu blog no tiene un foco. Es decir, un día hablas de una receta sin gluten, porque a ti te gusta comer sin gluten, y al día siguiente hablas de cómo viajar a Sudamérica con sólo 100 euros en el bolsillo, y al día siguiente, ah, me entiendes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? No tiene un foco. La gente no sabe qué esperar de tu blog sobre esa cosa, que la gente sepa de qué va, porque la gente quiere saber, lo que decíamos al principio, cómo los vas a ayudar. Y para saber cómo los vas a ayudar necesitan saber de qué va tu canal. La razón número cuatro, que no estás utilizando bien tus redes sociales. Igual, Ángela, dices que estás en todas las redes sociales, pero igual eso es contraproductivo, porque tu ACI, tu avatar de cliente ideal, no está en todas las redes sociales. Si tú sabes quién es tu avatar de cliente ideal, si tú sabes quién es esa mujer, o ese hombre, o ese niño, o ese adolescente, o esa persona mayor, tú vas a saber en qué redes sociales está. Tienes que irla a buscar dónde ella está, ¿no? No por estar en todas las redes sociales significa que vas a tener más tráfico, porque, es como te digo, si estás en Twitter y tu avatar está en Facebook, pues, ¿de qué te sirve? Y la quinta razón es una que veo muy, muy, muy a menudo, aunque cada vez menos, porque vamos aprendiendo más, pero es algo que te tienes que meter en la cabeza, y es que tu site, tu blog, tu página web, no tiene una imagen de marca bien hecha. Es decir, no tienes una guía de estilo. Tu guía de estilo tiene que ser que tienes que decidir, esto hablábamos en agosto, en los trainings por Pericoach, tiene que ser una lista donde tú decidas cuáles son las fuentes que vas a utilizar siempre, tanto para títulos como para subtítulos, como para posts, para diseños en fotos, tienes que decidir tus colores, cuáles van a ser los colores que siempre vas a usar en tu sitio, cuál va a ser tu imagen, vas a tener un logo, haz que alguien te haga un logo para que sea tu logo personal, un logo que lo puedas poner en cualquier parte y que sea tu representación. Los tamaños de tus fotos, que siempre sean los mismos, en fin, todas estas cosas. Es una guía de estilo. Esta guía de estilo te va a ayudar a tener esa consistencia en tu marca personal y por lo tanto te va a ayudar a que la gente te reconozca online y que no les haga falta ni siquiera leerlo para saber que es tuyo. Y yo he contado mil veces que me pasa esto cuando la gente me escribe y me dice, wow, vi un pin en Pinterest y enseguida sabía que eras tú sin necesidad de abrirlo y por eso lo piné enseguida en mi tablón porque ya sabía que era tuyo, ya sabía que era de buena calidad. Así es como se consigue. Y bueno, amiga mía, estos son cinco puntos que son muy, muy, muy comunes de los cuales pueden estar haciendo que la gente no visite tu blog, que no tengas el tráfico que quieres y que la gente incluso aunque te visite se vaya enseguida. Así que a trabajar en ello. ¿Y cómo vas a trabajar en ello? Vete ahora mismo a deseobeauty.com Aquí abajo está el link directo a este post que va con este vídeo para que trabajes todos estos puntos, los que te hagan falta y les pongas solución ya porque ya sabes que si no está escrito no existe. Por lo tanto, hay que ponerse y trabajar en ello porque vas a ver cómo vas a salir adelante. Conmigo, amiga mía, así que si quieres todos mis trucos, todos mis posts, todas mis cosas que solamente comparto por email para un grupo reducido de mujeres que son de verdad emprendedoras y quieren llegar lejos con su emprendimiento online y con su pasión en la vida, suscríbete a deseobeauty.com barra emprende y ahí te vas a poder suscribir simplemente con tu nombre, con tu email y te va a llegar todo mi training, te va a llegar mi mini curso, mi mini training de una semana en vídeo para que emprendas y muchísimas más cosas. En fin, yo por ahí comparto cosas que no vas a poder ver por aquí ni en mi blog ni en ninguna parte. Así que te veo allí si de verdad, de verdad eres seria y quieres emprender con tu pasión y tener éxito y nos vemos aquí muy pronto. De nuevo, un beso gigantesco. ¡Hasta luego, belleza! ¡Chao!